Deseo para todos ustedes que su hogar esté lleno de amor, de calor, de bondad y de paz y que esa luz y amor que todos tenemos continúe encendida para toda la vida llevar en nuestro corazón la dicha de poder compartir con el mundo nuestra alegría agradecer si tuvimos la oportunidad de tener un techo que nos cobija con ese calor único y especial que nadie pierda su alegría y su inocencia porque es ejemplo de vida para valorar y disfrutar lo que podemos lograr hoy demos gracias a la vida por estar aquí sencillamente escuchando estas palabras que con amor les comparto hay un sueño que perseguir, hay mucho amor que dar, hay mucho que agradecer a la familia, a los amigos e incluso a todo aquel que pasó por nuestro camino porque ellos nos enseñan cada día a crecer disfrutemos un día más compartiendo tu luz interna a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero, a tu hermano y a todos los que nos rodean, solo deja que tu corazón se ilumine con tu luz de amor y dile a esa persona que tienes al lado cuanto la amas como hoy les digo a todos ustedes que los amo y deseo que vivan rodeados de luz de amor y que escuchen las voces de los niños, ya que unidos somos un solo corazón que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz yo canto para que se han apagado su voz yo canto para que me dejen vivir yo canto para que sonrían mamá yo canto porque es el cielo azul y yo para que no me hiciesen verdad yo canto para los que no quieren dar Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado sus voces Yo canto para que sea verde el jardín Y yo para que no me apaguen el sol Yo canto para el que no sabe escribir Y yo por el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo para que se escuche mi voz Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Que unan sus voces y lleguen al sol Que canten los niños que alcen la voz Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que alcen la voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video